Desde Voxley, que no aparecía ninguna banda de Quilmes, así que trascienda un poco las fronteras del Puente de la Boca. Nosotros siempre fuimos una banda que no negamos de la celebración ni del ritual, que el espíritu quizás de nuestra propuesta pasa por ahí. Pero siempre tuvimos cosas para decir. Eso hicimos todo. Menos tocar en Japón y en un velorio, fuimos a tocar a todos lados. Quizás porque parecía imposible unir a las diferentes tribus del rock bajo un mismo escenario, esta banda de amigos logró trascender mucho más que los límites de su barrio. En 1989, en la localidad bonaerense de Quilmes, Martín El Mono, Fabio y Marcelo Valdez Pósito forman Capanga y sus Yacarés, nombre que homenajeaba a un malogrado luchador de titanes en el ring. Te juntás con tus amigos y tocas las canciones que te gustan o te influenciás por las bandas que escuchaste, haciendo algunos covers. Lo nuestro era característico desde el punto de vista de que el cuarteto no tenía ni guitarra eléctrica ni batería. Ahí era el punto de quiebre entre el cuarteto y el rock. A finales de los 80, la escena daba lugar a estilos que iban desde el rock de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, el punk de los violadores, el ska de los fabulosos Cadillacs, el heavy metal de hermética o el rock stone de los ratones paranoicos. En ese marco de estilos variados y libertad escénica, Capanga y sus Yacarés forjó su particular estilo. Conocía el estilo que ya hacían Capanga y sus Yacarés porque había visto un video. Valdez me había mostrado un video y la verdad que mezclaba también un poco el humor. Eran muy desfachatados en el escenario. Pero eso duró un par de años. En 89, 90, 91. Hubo varias distintas propuestas de música divertida o alegre que venía de los 80 de los twists, de los auténticos decadentes, que lo conocíamos por ese lado. Y una propuesta más rockera, guitarras distorsionadas, un volumen interesante en los shows, pero con el estilo del cuarteto. Con la disolución de Capanga y sus Yacarés, el bajista Valdez Pósito inicia otra banda junto a Claudio Mafia en batería y Miguel Luna Campos en guitarra. Su nombre era Beto Medrano y sus perros largos y verdes. Y su música estaba influenciada por Sumo y Mano Negra. La banda se disolvió en 1994. Hicimos dos discos con esa formación, pero no logramos mucho. En el 95, ahí me vienen a buscar el balde con Mafia. Yo laburaba en Lanús en un bar, que tenía un bar. Para rearmar el proyecto de Capanga, me había quedado trunco a fines de los 80, porque ellos con esa banda Beto Medrano y sus perros largos y verdes se habían separado y algunos no querían seguir. Y bueno, el mono accedió al proyecto a rearmar, en este caso, Capanga solo, sin jazz, los Yacarés. Y empezamos a buscar músicos, ¿no? Los tres. Querían armar Capanga, que era una banda que tenían ellos así como de joda, que tocaban canciones de la mona o de lo que se les ocurría. Y yo le dije, mirá, la verdad que mucho no me interesa. Se va, lo que pasa es que el violero no puede, qué sé yo. Yo le digo, bueno, yo les hago la gamba. Y bueno, hasta el día de hoy les sigo haciendo la gamba. El estilo de Capanga fue determinado por el mono, que el mono era entusiasta de la música de la mona Jiménez. Yo había ido a ver a los violadores, había ido a ver a Sumo, había ido a ver a los abuelos de ganada. Y la mona me pareció tan rockero como los demás, más allá de la música del cuarteto. La columna vertebral de nuestro estilo se puede decir que era el Tunga Tunga del cuarteto. Pero engalanado con todas las otras músicas o fatos de otras músicas. A todos nos gustaba Sandro o habíamos visto películas de Palito Ortega o, no sé, Los Beatles. A todos nos gustaba Marley de Police, Zeppelin, Purple, Almendra, Pescado Rabioso. Bueno, todas las influencias se pusieron al servicio de nuestra música. Con su estilo más afianzado en 1996, la banda comienza a coquetear con la idea de grabar un disco. La mezcla entre el cuarteto y el rock no solo se apreciaba en sus canciones, también comenzaba a reflejarse en el público que asistía a sus shows. Yo recuerdo un momento en particular de que me di cuenta de que ya iba en serio, que estábamos por grabar el disco y empezamos a tocar fuera del circuito de los bares de Quilmes. Y empezar a tocar en Capital y en lugares ya en el circuito del rock. Nos sedujo al instante, eso era como lo nuevo, era más oscuro que las luces de los boliches, que está bueno, pero bueno, era otra cosa. Me traes de la cabeza, me llevas de la nariz, me tienes loco, re loco, muy loco, pero feliz. Me tienes, me tienes atrapado, mani, 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 mani atado. Y me mata como que era el tema que a la discográfica en la cual ellos estaban tratando de ingresar a EMI, les gustó. Entonces estaba Daniel Varela, decía que era un tema bueno, que tenía gancho, tenía llegada, tenía un estilo, más allá que sea de la mona marcado, o que lo cantaba la mona, pero hacía falta otro tema. Un poco lo que les pedían al grupo era, está todo bien, suena muy bien en vivo, pero hay que poner otra canción. Ab gastada. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza. Nos pusimos a trabajar y justo coincidió con la ley Dualda que cerraba todos los lugares, los boliches, a las 3 de la mañana, cosa que nos perjudicaba porque generalmente se tocaba después de esa hora. Creo que para nuestra generación fue el primer golpe de decir, bueno, el Estado está prohibiendo esto. Entonces fue como un golpe bastante duro de decir, pará, 3 de la mañana, ahora no puedo salir hasta la hora que quiero, era como un poco raro. Y el mono relojero creo que fue una respuesta fabulosa. Se te nota fascistroide, con olor a represión. General, sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Podés tomarme una cerveza y emborrachar mi corazón. Dejate de joder, si estás maduro con una mesa. Pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj. Sentíamos que la gente que nos estaba restringiendo el horario no tenía ninguna autoridad sobre nosotros en decirnos, Váyanse a dormir ustedes, que nosotros seguimos a la joda. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Y en un momento, nadie pasa al mono relojero. Varias radios nos censuraron, o algún programa de televisión. Pero bueno, algo estaba pasando. El mono relojero es el primer tema como la piedra fundamental de la carrera de Capango. Y a partir de ahí fue como un espiral, como mucho vértigo. Lo que pareció ser un golpe, finalmente ayudó a la banda a concretar su objetivo inicial. Luego de tres años de trabajo en un disco inconcluso, en 1998 consiguen lanzar a 15 centímetros de la realidad. Con el éxito del disco, el circuito Under que recorrieron en sus inicios, comenzó a quedar chico. En los primeros shows de Capanga, empezamos a hacer todos los circuitos posibles, ¿no? Y nos empezamos a cruzar con bandas como El Otro Show, Árbol, Babasónicos, Catupecumachu. Ya con el primer disco en la calle, empezamos a hacer el recorrido de los lugares ya más tradicionales de Capital Federal. Desde mediados de los 80, una discoteca de San Telmo con capacidad para 2.500 personas se constituyó como el lugar emblemático del rock. Por el escenario de Cemento, pasaron las bandas más importantes del rock argentino de esa época, transformándose con el paso del tiempo en un lugar mítico. Llegar a Cemento fue triunfar. Una banda de Quilmes, desde Box Day, que no aparecía ninguna banda de Quilmes, así que trasciendo un poco las fronteras del Puente de la Boca. Las más de 35.000 copias vendidas transformaron en disco de oro a su primer paso por los estudios de grabación. Y al año siguiente, Capanga ya estaba editando su segundo álbum, Un Asado en Aby Road, que con una clara alusión a los Beatles, ya desde el nombre y la tapa del disco, declaraban su identificación con el rock. Un Asado en Aby Road 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 La letra de la canción hace referencia a los polémicos decretos sancionados por Carlos Menem en sus primeros años de gobierno, en los que se indultaba a quienes cometieron delitos en la última dictadura militar. La letra es super verdadera, ¿viste? La letra es muy grande y fuerte y firme, y esos nombres tenaces que hay ahí, viste? Macabros. Los pibes que de verdad no sabían quién era Videla o tenían una idea, pero hasta ahí capaz que de la música se acercan a esa realidad nefasta que tuvimos. Hay un montón de canciones con una bajada de líneas. Está bueno también poder, con un ritmo festivo, con un ritmo que te haga mover los piecitos de decir alguna realidad, alguna verdad. Algún pensamiento que vos sabés que no sos el único loco que lo piensa, sino que ese pensamiento se va a desparramar dentro de un montón de que pensamos de la misma forma. Nosotros siempre fuimos una banda de que no negamos de la celebración ni del ritual, que el espíritu quizás de nuestra propuesta pasa por ahí. Pero siempre tuvimos cosas para decir. Juicio y castigo, vamos las madres, yo no me olvido, porque es tan libre lo que nos ida. Operación Revenque es el nombre de su tercer disco que vio la luz en el año 2000. Con un estilo ya consolidado, incursionan en nuevos ritmos. Es rock por momentos inglés, por momentos cabeza, por momentos chabón, por momentos, por momentos, por momentos. Y todo lo hacen tan honestamente, que es creíble. Capanga es una banda que te puede tocar un pedazo de Mayden y en la misma canción del cuarteto. Y que lejos de horrorizarte, abrís los ojos porque te llama mucho la atención y terminas diciendo, capanga. Durante la crisis que vivió la Argentina a finales del 2001, es que se gesta Botánica, el cuarto disco de la banda que no fue ajeno a esta coyuntura social. Este punto de inflexión para el país también lo fue para la banda, que debió redoblar esfuerzos para mantenerse y seguir creciendo. Es una etapa complicada también para sacar un disco, pero nosotros salimos y fue un disco que lo defendimos a muerte, a capa y espada. No nos dimos por vencidos, así que la crisis nos agarra yéndonos a Puerto Rico con los presidentes que pasaron, no sé, en una semana pasaron 4, 5, 6 presidentes. Y con toda la crisis económica, pero no nos dábamos por vencidos porque de algún modo sabíamos que estábamos en nuestra beta, ¿no? Haciendo lo que teníamos que hacer, que era tocar y desarrollar, seguir desarrollando nuestro estilo. Ahí nació Bisabuelo, Cien Huevos, Mofongo y Bonga, canciones que estuvieron, que estaban en el disco. Ese tema plasma muy bien, retrata muy bien la situación de esa época y con un guiño gracioso, ¿no? Antidrama, pero era una situación dramática para el país. Fue un disco quiebre total. Ahí hay un cambio, en la banda, en todo. Y eso lo peleamos a morir. En el 2002, todo destrozado y nosotros subiéndonos al micro a remar en dulce de leche. Pero lo hicimos. Todos, nosotros hicimos todo. Menos tocar en Japón y en un velorio fuimos a tocar a todos lados. El tema de los viajes y lo que son las giras, es medio que es nuestro segundo bar. O sea, tenemos la suerte de que desde que empezamos a tocar, siempre los fines de semana estábamos tocando en algún lugar. Enseguida empezamos a tocar o a girar por todo el país. Entonces, lo que es raro para nosotros es no estar de gira un fin de semana. Una de las premisas de Capanga era tocar desde donde nos llamen, tratar de ir y tocar, por más que sea un pueblito o lo que sea, y lo seguimos manteniendo. Muchos nos dicen, es la primera vez que viene una banda. O muchos nos dicen, la última banda que vino fueron los Enanitos Verdes en el 93. Así nos transformamos en una banda más federal. Capanga te lleva a un pibe de Recoleta y te lleva a un pibe de una villa al mismo lugar, en el mismo momento, a cantar la misma canción. Vas a ver gente bien vestida, gente punk, gente rockera, gente con cortes ton, y todos cantando las mismas canciones. Yo, si tengo que definir un show de Capanga, es una fiesta popular. Voy a probar todo lo que tenga que probar Voy a dejar todo lo que tenga que dejar Para ir muy lejos, para ir muy lejos Para ir muy lejos, para ir muy lejos Para ir muy lejos Voy a dejar los 10 años en obras. Después de Cemento, el otro paso era obras. Y fue también glorioso. Glorioso. El templo. Y terminamos haciendo tres obras. Lonely, lonely Lonely, lonely Lonely, lonely Rock, rock, me vas a matar Rock, rock, te quiero decir Después de andar juntos tantos años Ya no puedo más Me quiero dormir Me duele la cabeza Más que un corso a contra más En el 2007 llega el disco Crece con cambio de bajista en la formación. Marcelo Valde, Espósito, decide probar nuevos rumbos y es reemplazado por Javier Manera. Después de ahí fuimos al Luna Park y también fue glorioso y cada pasito así o cada templo que está catalogado como si tenés que tocar acá para ser grande bueno, nosotros lo fuimos tocando cada uno de esos lugares. En 2009, Capanga demuestra ser una banda todoterreno. Su estilo desfachatado, su humor y su avidez por explorar nuevas formas encuentran su punto más alto al lanzar, en conjunto con su nuevo disco, su propia película. Primero tenés que llevar los elementos básicos. Uno, Morrones Granada. Dos, Longaniza para ver en la oscuridad. Yo la llamo Longaniza. Yo la llamo Longaniza. Helt. O más acá, Sandro, El Palito, Leonardo y Fabio, que hacían películas cuando sacaban los discos. Queríamos que haya paneos a colegas o amigos músicos nuestros. Queríamos que tenga humor, también, y que queríamos tocar, obviamente. Y eso demuestra que es una banda que excede los conceptos musicales y que tiene una catarata de ideas y de creación permanente. Lima es el siguiente disco de la banda, que denota la madurez alcanzada tras 18 años de carrera. Siempre nos pasó también de que los discos los componíamos en medio de la gira, nunca parábamos para componer. Que hay que parar, pero nos gusta tanto estar en la ruta que no lo hacíamos. Entonces este disco Lima fue hecho con muchísimo tiempo. Y como fue hecho con mucho tiempo, pudimos dejar que maduren los temas. O sea, pudimos escucharlos en las giras o el mono poder escucharlos mil veces y sentirlo parte de él. Que a mí me gusta más cuando él canta las canciones después de que ya pasó el disco y está rotando y se hacen carne y él interactúa con la gente, con lo gran frontman que es. Entonces ahí las canta de otra manera. Fuimos cabeza dura y también le dimos para adelante. Una de las características fue esa. Nunca bajamos los brazos y tampoco, nunca esquivamos ningún fracaso, que es una de las frases de cabecera que tenemos. No conozco a una persona que por más que les guste o no les guste la música nuestra, siempre vibran con nosotros porque saben que somos sinceros y verdaderos con nuestra propuesta. Haber logrado lo que logramos con Capanga es más de lo que me imaginé siempre. Capanga trascendió géneros, derribó prejuicios y logró cautivar al público de rock. Y lo que comenzó como una aventura musical llevada a cabo por un grupo de amigos, excedió todos los límites, hasta los de su delirante imaginación. Ayer te vi, no podía creer lo que pasaba por dentro de ti. Te miraba y no te pude decir nada. Yo no sabía cómo no estar así. Iluminando nuestro propio cielo. Estaba todo tan mal, pero dolió la alegría a través del universo. Yo no sabía cómo no estar así. Yo no sabía cómo no estar así. Yo quiero estar con ti. Puedo sentirme bueno. Yo quiero estar con ti. Puedo llegar al cielo. Y en la mañana cuando me despierto, que luzca que tú estés a mi lado. La sábana es destino de tu cuerpo, de tu luz Reciende para vernos Iluminando nuestro propio cielo